que lo que mi gente y unito de este lado en este vídeo que le traje hoy estaré explicando cómo conseguir o cambiarse la ropa en este juego apaga la música que me dan copyright le voy a enseñar a donde tú tienes que ir para cambiarte la ropa y también para cambiarte de lado como sea de ponerte bueno ponerte malo también vamos a dirigirnos a la ciudad vamos a esto porque creo que está demasiado no vamos a subir lo que íbamos para la ciudad ahora para enseñarle a donde tú puedes cambiarte la ropa y donde tú puedes cambiarte de lado o sea si tú quieres ser bueno tú quieres ser malo también ahora yo tengo yo estoy del lado malo porque obviamente es más fuerte como entonces tenemos que ir a la ciudad que es este yo creo que ya quita eran dos ciudades que habían pero ya lo quitaron y el mapa mejorado han cambiado y toda la vaina a ustedes ven esta luz y tuve este hombre en bata con cabello naranja aquí es donde tú te cambia la ropa son como 10.000 zen y yo creo que son ve que dice appearance changer tú hablas con él él te dice tú te quieres cambiar la apariencia que esto va a ser o sea mira 10.000 zen y obviamente no tengo los 10.000 zen y nada más tengo 200 zen y ahora vamos por la otra luz que ustedes ven allí ahí es donde tú cambias de lado si tú quieres ser bueno malo lo que sea cuando ustedes te ponen para el lado malo te dan transformaciones bacanas que no están en el bueno aquí donde es bird que es igual que el otro pero los cabellos de té como negro y ya yo creo que son 10.000 zen y también déjame ver no 80.000 zen y 80.000 zen y para cambiarte de lado yo sé que ustedes están ya donde yo voy a conseguir todo ese dinero que esto y que lo otro pues no se preocupe que para quitar el canal de junito tv donde les voy a enseñar cómo conseguir dinero en este juego así que vamos para allá yo he estado buscando todos los personajes pero parece que lo han cambiado y no están en el mismo sitio que yo pensaba pero aquí tenemos algo que super saiyajin azul que obviamente le cambiaron el nombre en el juego que se llama de que super saiyajin azul de que hubo un con yo no sé quién es ese pero imagino que goku en chino no sé aquí tú va hacia él obviamente que tú tienes que tener tienes que tener la fuerza alta yo le acabo de dar y ver y no me va a dejar entrar nos dirigimos de él que esto que lo frees el que esto y que lo otro que si tú quieres entrenar con él a entrenar con goku necesitas 2.000 yo creo que son 2.000 o 200.000 sn para te entrenar con goku pero le voy a enseñar el que está más barato que está por aquí el krill si si hubieran dejado krill en donde estaba antes yo lo hubiera enseñado ustedes que donde krill te da mucho dinero también te da mucho zeny pero han cambiado todos los personajes en diferentes distintos en el mapa y toda esa vaina así que vamos a darlo a reset y vámonos para donde a donde me da el guía a mí que es mi primer entrenador aquí este te da de a 200 de a 300 de a 400 pero si krill tuviera ahí krill te hubiera dado de a 2000 y de a 3000 le estamos cogiendo con el energy blast el masenco y el kamehameha si ustedes también se puede transformar en el super saiyajin pero se los recomiendo si ustedes están en un nivel no muy alto les recomiendo no transformarse en el super saiyajin porque si se transforma en el super saiyajin le va a bajar mucho la energía y no van a poder entrenar o tirar o ki blast lo que sea les recomiendo que se quede en en base ya tenemos a uno de los peleadores y aquí lo apuntamos hacia donde él y tienen que atacarle no tirar el masenco como hice yo el ki blast tiene que atacarlo y mala mía que se me está bajando mucha energía porque estoy usando los poderes que no me conviene a mí como están viendo aquí si tú mata o aquí en este juego las energías ok ya entiendo esto no produce la energía como en otro juego porque parece que se cansa tiene que tiene que como refrescar aquí tenemos otro entrenador otro trainer que dice el ki fighter le damos a la con y le peleamos ustedes pueden tirar el niji blast todo eso el makamehameha el masenco y todo eso o les recomiendo que tú le de puño y nada más con el puño o le puede dar con el ki blast que no te quita mucho como están viendo aquí ya si ustedes quieren poder usar el makamehameha para hacer el fitality como como el mortal kombat como ustedes me están viendo aquí nada más le estoy dando con el puño y ya y ya tú tienes la misión completa a veces te da 400 como le dije te da 100 200 300 y 400 y va así subiendo lento pero la de krilling y los otros te dan más pero yo le voy a venir con otro vídeo ya cuando yo esté más alto para enseñarle cuánto es que me dan aquí ve ustedes están viendo que yo me transformé en el super saiyajin y poco a poco se está bajando la energía por eso que no es muy recomendable transformarse en el super saiyajin aunque tú le quites el aura como quiera te va te va a bajar la energía ya transformarse en el super saiyajin eso ya le queda para ustedes y eso pero si ya si usted quiere que de envase mejor bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete a mi canal y hasta la próxima